Oh, so, 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 so deep Ahora sale el viento, se vuelve aburrido Ya no molesten al chico, está adormecido Ya no hay tan fuerte pain Silencios que reviví, cuando me consumí Suprimo, supremo felings, decaídos I'm a smile, la alegría es luz de luna I'm a smile, la noche es presa y afortuna So, so, so bad, frío, malestares extraídos My mood with the moon, congelaré el mundo en mis marchas My mood with the moon, tumbaré mis ojos de escarchas Tumbaré mis ojos de escarchas Tumbaré, tumbaré, desvío ríos de angustia Voy en buena racha, sereno in the clothes I feel the moon, I feel the moon Veneno, ácido, dolor, que refreno Sereno in the clothes, I feel the moon, I feel the moon Sereno in the clothes, I feel the moon, I feel the moon Yeah, sí, tengo un par de dudas resueltas Drené, pensaré, si en sabanas revueltas Trece ataques en puertos distantes Con mi ejercito de muertos Secretos retumban, las estrellas me cuentan Puestas las corazas, mi regeneración celular Avanza, lo que pasa es que cansa Lo que pasa es que atrasa Pénsatelo un poco, no hay causa Ser esos que toco, repítelo de a poco Sin pausa, pesadilla de loco Lesiones sin revertir, castillo roto Go to the dreams, go to the dreams Castillo roto, go to the dreams Yeah, sí, uh Angel asleep walking Lágrimas quebradas como Anakin Jamás bastará tu amor para alguien Que no le importarás Desistir es un manjar Fingir ver inmediatez Significa perecer Semejante devoción Que diste camino Hacia la perdición Dimos protegen my soul Busco estrellas sin the sky My mood, we're in the moon My mood, we're in the moon Dimos protegen my soul Busco estrellas sin the sky My mood, we're in the moon My mood, we're in the moon My mood, we're in the moon Solo quedan restos del ayer Dudas que inundan y perturban mi ser Y yo intentando ser preciso al querer entender Porque todo lo que un día estuvo se fue Al igual que la fe Manifesta lo que vos quieras Pero no se puede reparar lo que elegiste hacer Cuando gustes nos vemos y charlamos, pienso Pero solo es el falso recuerdo Del amor descontento Prefiero ser honesto Antes que ser un ceros en esto En el fondo remordimiento Y sé que en partes lo merezco Yo pensaba 50 y 50 Que era mitad y mitad Espectador del desastre No puedo parar de mirar Desapareciste un día Y tu ausencia se hizo presente Yo no lo puedo aceptar Y ahora me pierdo entre la gente Sombra malévola que registro a la hora de posarse el sol Pasaje intenso desde mis principios a la contradicción Busco al culpable de pasar miserias en esta ocasión Y solo soy yo Y solo soy yo Y solo soy yo Solo soy yo El culpable de lo que sufro hoy Esto es Claude Caronte Yo Y solo soy yo Y solo soy yo SoIC Y solo soy yo